Karim León, ¿cómo le va a ir a esta estrella? León Karim es maravilloso, talentoso, exitoso. Oye, a él le vienen oportunidades, va a seguir escribiendo, cantando, compartiéndonos su talento. Déjame barajear el tarot aquí porque hay más información de Karim. Pero él va a tener que hacer algunos cambios. Pues mira, hay viajes al extranjero, hay oportunidades, pero sí, va a tener que hacer algunos cambios con la gente con la que está trabajando porque ahí de repente se va a enterar como de un fraude, ¿no? Como de una estafa, de un robo de la misma gente que está trabajando cerquita de él. Pero él va a estar firmando algunos convenios, algunos contratos y por ahí hay algún concierto o algo que se va a caer, pero es como por fraude de gente que está cerca de él. Él va a tener que cuidar mucho, pues, su imagen, su energía y con quién está haciendo negociaciones. A pesar de que él tiene buenos protectores espirituales, va a salir adelante, va a seguir brillando con éxito, con triunfos. Bueno, nos va a regalar mucho, mucho contenido en esta música maravillosa que además tiene un talento impresionante el señor.